Hola, soy Vanessa Ock y estas son las noticias de esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Ya pueden solicitar pruebas caseras de COVID-19 de forma gratuita y a domicilio. El gobierno ofrecerá hasta cuatro test por familia. Le explicaremos cómo pedirlas y cuánto tardarían en llegar. Está mucho mejor porque a veces uno con el trabajo no puede andar viniendo, ¿verdad? O no tienen que venir. Y es que el repunte de los casos es alarmante en algunos estados y casi un millón de niños se contagiaron la semana pasada. A pesar de la preocupación de las aerolíneas por el riesgo de la implementación del 5G, este sistema comenzará a funcionar en pocos minutos. Le contaremos cuáles son los riesgos si va a viajar en avión. Interfieren directamente con el altímetro, el radar altímetro que tienen los aviones que les permiten aterrizar en tiempo malo cuando la visibilidad es muy baja. Un inmigrante mexicano murió tratando de rescatar a su hija adoptiva después que la pequeña cayó en un lago congelado. Su historia le llegará al corazón. Que le gritaba, ya no miro, ya no miro, me estoy muriendo, aviéntame las hojas, me cate. Gran conmoción ha causado el asesinato de un famoso estilista y su madre en Colombia. Hoy el caso da un giro inesperado. Su hermano se declara culpable del doble homicidio. Tendremos los detalles de este terrible crimen en instantes, pero antes comenzamos con la explosión de casos por la variante Omicron en todo el país. Los contagios en Nueva York y Nueva Jersey han aumentado un 23% en las dos últimas semanas. Aunque han bajado en la ciudad de Washington, en California han subido un 316%. Han aumentado 247% en Oregon y casi lo mismo en Arizona. Y pese a la creencia de que esta nueva cepa es menos severa, un nuevo estudio proyecta que habrá entre 50.000 y 300.000 nuevas muertes antes que Omicron comience a menguar a mediados de marzo. Y los niños están afectados. Solo la semana pasada hubo más de 981.000 nuevos casos de menores de edad. Frente a este avance sin freno de Omicron, una buena noticia. Ya pueden pedir por Internet las pruebas caseras gratuitas para detectar el COVID que el gobierno estará enviando a domicilio. María Paula Ochoa informa. Para agarrar los COVID es para que nos lleguen a la casa. Aliviada María ya se registró en la página del gobierno para solicitar pruebas caseras. Si uno no se siente bien, ¿cómo que voy a...? Tengo que esperar. Tengo que esperar hasta que uno se siente bien para manejar y todo. Y es que desde hoy pueden ordenarse los kits caseros prometidos por el presidente Biden tras la avalancha Omicron y las críticas por su manejo de la pandemia. Aunque mañana miércoles es el lanzamiento oficial del portal covidtest.gov, ya está en funcionamiento y quienes se registren pueden recibir hasta cuatro pruebas gratis por hogar que llegarían entre 7 y 12 días después. Está mucho mejor porque a veces uno con el trabajo no puede andar viniendo, ¿verdad? O no tienen que venir. Con esta ayuda, el gobierno busca que quienes tienen duda sepan en minutos si están o no contagiados con pruebas confiables. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Y a partir de mañana, además de solicitar las pruebas caseras en Internet, podrá llamar a un número telefónico para pedirlas. En el sur de California, la hospitalización de niños menores de 5 años alcanza su nivel más alto de toda la pandemia. Ha aumentado seis veces en comparación a dos meses atrás. Enrique Quiabra de Telemundo Los Ángeles me acompaña con más información. Muy buenas noches, Enrique. ¿A qué atribuyen los médicos este incremento tan elevado? Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. La contagiosa variante Ómicron y el hecho de que los menores de 5 años aún no pueden vacunarse ha contribuido a disparar la tasa de infección de estos pequeños y con eso también la cifra de hospitalizados. El Hospital de Niños de Los Ángeles reporta un incremento del 48% de menores internados que dieron positivo al COVID-19. Si nosotros queremos proteger a nuestros hijos de una manera global, es sumamente importante darles la vacuna, tener una mascarilla que sea protectiva. Por ejemplo, la de quirúrgica, la LN95 o KN95. Funcionarios de salud pública advierten que el COVID puede dejar secuelas en menores como fatiga, problemas respiratorios y el síndrome inflamatorio multisistémico, una condición rara y potencialmente mortal. Mientras tanto, las farmacéuticas avanzan en los ensayos clínicos de una vacuna para los más pequeños. Vanessa, regreso contigo. Muchísimas gracias, Enrique. La manera de protegerlos es que sus padres estén vacunados en casa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A la medianoche de hoy comienza a funcionar la tecnología 5G para la telefonía celular. El servicio dotará de mayor velocidad y mayor cobertura a los móviles, pero por ahora no funcionará en las zonas cercanas a los aeropuertos por su posible interferencia con los aviones. Rogelio Moratagle nos acompaña con todos los detalles. Muy buenas noches, Rogelio. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas noches. Pues el presidente de los Estados Unidos ha agradecido a los gigantes de las telecomunicaciones AT&T y Verizon el que hayan retrasado la implementación de su sistema inalámbrico 5G, pues pueden interferir con el aterrizaje de algunos vuelos. Todo indicaba que la industria de la aviación se iba a enfrentar a otro momento de gran turbulencia, pero el servicio de las torres receptoras del servicio inalámbrico 5G será temporalmente limitado cerca de algunos aeropuertos para evitar interferencia con los vuelos. Así lo informaron los gigantes de las telecomunicaciones AT&T y Verizon, horas después de que los presidentes de las grandes aerolíneas estadounidenses advirtieran que el 5G puede provocar un trastorno catastrófico al operar muchos vuelos. Interfieren directamente con el altímetro, el radar altímetro que tienen los aviones que les permiten aterrizar en tiempo malo cuando la visibilidad es muy baja. Tanto Verizon como AT&T apuntan como responsable a la industria de la aviación y a la Administración Federal de Aviación o FAA. AT&T afirma que no han aprovechado los últimos dos años para planear responsablemente esta implementación. Verizon dice que ambas no han sido capaces de resolver la navegación del 5G en los aeropuertos a pesar de que es segura y completamente operacional en más de 40 países. La diferencia es de que en otros países no dejaron que coexistieran las torres celulares tan cercanas a los sistemas de aviación. El Departamento de Transporte agradeció a las compañías su colaboración para proteger a los viajeros y mantener la cadena de distribución de productos. Mientras se resuelve el conflicto entre las telecomunicaciones y la aviación, los expertos piden a los viajeros que no se alarmen y que el problema no es el 5G de sus celulares, sino las torres de recepción. Confío en la ciencia, en la tecnología y en los pilotos. En Miami, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Y ahora hablamos de la investigación por el asalto al Capitolio el 6 de enero. El Comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección ha citado hoy a declarar a Rudy Giuliani y otros tres abogados del expresidente Donald Trump. El comité asegura que tanto Giuliani como Gina Ellis, Sidney Power y Boris Epstein promovieron afirmaciones sin fundamento sobre las elecciones del 2020 y participaron en los intentos por interrumpir o demorar la certificación de los resultados electorales. Nueva tragedia en el Bronx, en Nueva York, por una explosión que desató un incendio y un derrumbe de un edificio de apartamentos. El saldo, al menos un muerto y ocho heridos. Ocurrió muy cerca de otro incendio que hace unos días cobró la vida de 17 personas. Ana Ledo tiene lo último. Se escuchó bien fuerte. El boom. Así describen residentes del Bronx el momento en que comenzó la tragedia. Cuando este edificio de la calle Fox se derrumbó y luego ardió en llamas a eso de las 11 de la mañana dejando a residentes atrapados entre los escombros. Pensábamos que era un temblor y salimos corriendo para afuera. Cuando vi a los vecinos todos que venían ya me di cuenta que era un incendio que había aquí que las casas de atrás estaban quemando. Y vi que mi vecino estaba sacando a una anciana, la estaban sacando y se la llevaron y la montaron a la ambulancia. Las autoridades indican que una mujer de 77 años perdió la vida y otras dos de 82 y 68 años de edad fueron hospitalizadas en condición seria. La residencia que estalló y se derrumbó fue la número 869 que contaba con tres pisos. Janely explica que corrió junto con otros dos vecinos a rescatar a la víctima que describió como una mujer de la tercera edad. Y dijo que también ayudaron otras dos mujeres y cree que las tres eran hermanas. Y estamos esperando a ver que ellos sepan qué fue la causa del fuego, a dónde, en qué tubos fueron para que ellos puedan abrir el gas otra vez para las otras casas que no fueron afectadas. El concejal del distrito, Rafael Salamanca, confirmó que la explosión fue causada por una fuga de gas. En una iglesia del área le brindaba ayuda a más de una docena de residentes que han sido desalojados. Mientras que el alcalde Eric Adams llegó a la escena esta tarde recordando la tragedia de hace más de una semana en el Bronx, indicando que la rápida acción de bomberos y agentes de la policía hoy que rescataron a personas de edificios adyacentes que ardían en llamas, salvaron vidas. Muchas gracias, Ana. Un inmigrante mexicano murió tratando de rescatar a su hijita adoptiva luego que la pequeña cayó en un lago congelado en Illinois. Ella estaba paseando a sus mascotas. Rubén Pereira habló con la familia. Es el dolor de Irma al perder a su hijo Carlos Serafín de 31 años de edad el pasado fin de semana cuando en un acto heroico se lanzó en este pequeño lago congelado para tratar de salvar a su hija adoptiva Malía de 10 años quien había caído en ese lugar junto con su perro. Bill, el esposo de Carlos, cuenta cómo Carlos se metió al lago congelado y aventaba a la pequeña para que pudiera agarrar aire. Él trató de rescatar a ambos pero no lo logró. Fue hasta que llegaron los rescatistas cuando sacaron a ambos. Desafortunadamente, Carlos falleció al igual que la mascota y la pequeña se encuentra en estado crítico. Nos dicen que sus pulmones, su corazón, sus riñones y su hígado están estables. Sí tiene una máquina que le está ayudando a respirar y ahorita su cerebro está hinchado. Carlos era un inmigrante de Nayarit, México, que estaba tramitando su DACA y tenía muchos sueños. Su familia abrió una página de GoFundMeet para los gastos funerales y los gastos médicos de la menor. Siempre lo recordarán como el héroe que arriesgó su vida por salvar a su pequeña hija adoptiva. Sí, me siento bien orgulloso de mi hermano porque no toda persona va y nomás lo hace. Él sabiendo que podría perder su vida, lo malo hizo, no lo pensó dos veces. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. En Texas, arrestaron al sospechoso de acribillar a tiros a la adolescente latina Diamond Álvarez. Esto fue en Houston la semana pasada. Se trata de su exnovio, Frank de León, de 17 años, quien según los investigadores la mató cuando ella lo confrontó por una infidelidad. Su familia escuchó los disparos, salió a buscarla y la encontró con 22 impactos de bala. Ahora piden todo el peso de la ley para el detenido. Estoy contenta. En las circunstancias estoy contenta porque ya está donde se merece. Que haga justicia. Que Dios le dé la paz a esta familia y que encuentre justicia para su hijo. La policía de Houston informó que todavía investiga a dos personas de interés en este caso. La familia de un joven latino que murió a manos de la policía en Rialto, California, divulgó un video del incidente. En él se ve el forcejeo con los agentes y 70 segundos después, Christopher Valadez aparece ya arriba de su camioneta y es abatido a tiros. La familia presentó una demanda civil y espera que el video del pasado 22 de octubre ayude a demostrar que el joven nunca fue una amenaza para los agentes y que se haga justicia. Es lo único que busco. Que encierren a ellos, igual como castigan a los demás que hacen daño a gente, ellos dañaron mucho a mi familia. El policía disparó cinco veces adentro del carro cuando no estaba el muchacho amenazando o poniendo a nadie en amenaza de muerte. Y eso para mí es un asesinato. La policía asegura que el joven aceleró su vehículo en dirección a uno de los oficiales y este se protegió disparando. Ahora verán a una policía en San Antonio desafiar las llamas para salvar a una mujer atrapada en un auto que se estaba quemando. La oficial Bianca García intentó abrir la puerta del pasajero sin éxito. Dio la vuelta y con todas sus fuerzas sacó a la mujer por el asiento del chofer en medio del fuego y del humo. Con la ayuda de otros dos agentes latinos, la pusieron a salvo. Una niña venezolana murió en el río Bravo tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. Siete años tenía a la pequeñita que venía con su madre y de algún modo se soltó de su mano y fue arrastrada por la corriente. La patrulla fronteriza emitió un aviso a las autoridades mexicanas que comenzaron a arrastrar el río y la encontraron un poco después ya sin signos vitales. En Colombia, gran conmoción ha causado el asesinato de un famoso estilista y su madre que inicialmente parecía un suicidio, pero hoy el caso de un giro inesperado con la confesión de su propio hermano como el autor de este doble crimen. Carolina Flores Coy nos tiene esta historia. A sangre fría y con crueldad, así describe la fiscalía el crimen del famoso estilista colombiano Mauricio Leal Hernández y el de su madre Marleni, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 22 de noviembre al interior de su vivienda. Y en un dramático giro, ahora la investigación apunta al hermano de Mauricio. Yo siempre lo he dicho, no hay crimen perfecto. Dos semanas después del doble homicidio, Jonier Leal Hernández, antes de ser capturado, aseguró no ser responsable del crimen. Incluso fue quien alertó a las autoridades sobre la posible desaparición de su hermano y madre. Las pruebas apuntan a que Jonier llegó a la habitación de su mamá, la asesinó y luego con el mismo cuchillo atacó a su hermano. La fiscalía asegura que Jonier modificó la escena del crimen, cambió los cuerpos del lugar y hasta usó detergente para limpiar la sangre tanto de las habitaciones como de las escaleras. A Jonier Leal también se le acusa de haber obligado a su hermano Mauricio a escribir una carta de despedida y aparentar un suicidio-homicidio, pero la fiscalía estima que fue forzado a hacerlo cuando ya tenía algunas heridas. Esta tarde, Jonier Leal aceptó los cargos por homicidio de Mauricio y su mamá. La fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Desde Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Una ola de críticas recibe la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por haber tenido a su bebé en Estados Unidos y no en México. La gobernadora es del mismo partido político que el presidente López Obrador, quien en sus discursos promueve la austeridad republicana y pide a los funcionarios que usen el sistema público de salud. La gente en México opinó al respecto. Estás dejando muy en claro de que no confías en las instituciones médicas de Baja California o en México en general para tener a tu bebé. Entonces, si tú confías a las mujeres bajacalifornianas, vamos a poder dar a luz de manera segura si nuestra gobernante, por así decirlo, se va a otro país. Es bien para una oportunidad para el muchacho, ¿verdad? Un futuro mejor, un país de muchas oportunidades. El primer hijo de Marina del Pilar también nació en el mismo hospital en Brawley, California, hace seis años, cuando aún no era gobernadora. Ingrid Betancourt, la excandidata presidencial que estuvo secuestrada por las FARC por más de seis años, buscará nuevamente la presidencia de Colombia. Al hacer el anuncio desde un hotel en Bogotá, Betancourt aseguró que su intención es alcanzar en estas elecciones del próximo 29 de mayo, lo que le fue frustrado por su secuestro hace 20 años. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.